Hola, cumpleaos, cortaos rollos Daniel, cállate y ya la voy y ya la voy a hacer El primer uno, el tercer dos, el tercer tres, son cuatro, y si te equivocas, mamas. ¿Quién es él? El Papa. ¿Quién es el Papa? El Papa lo de mamá. Si se equivoca, el Papa va. Una mica de tonjillo. ¿Vale? Yo no mamo. Yo voy a hacer eso. Me lo daría con los más puntes ahora. La Baja es la tercera. Amb el vostre compromís, per exemple, que li heu de donar algú primer, ¿no? Sí. Pues a lo... ¿Ves, si te lo llegeis? ¿Qué farem? ¿Llegereu tots a l'hora? Els mireu llegint exactament. Mireu llegint a mida que vagi sortint. I després a veure si quan la mireu llegis se'n recorda. Sí, mira. Algú comença, aquí comença. La Mama. Claro, las tecnologías y lo tiro. La Baja. La Baja. La Baja. La Baja. La Baja. Dani, sur. La Baja. La Baja. Un traguit, un traguit. Come, bebé. 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 ¡Suscríbete al canal!